¿Con eso ya está? No. Después viene, no sé si han visto un sello que se llama Buroberita. ¿Lo han visto en algún lado? Es el Buroberita, la buena empresa que hizo 9000. Hay distintas empresas a nivel mundial que sirven de auditores para la ISO 9000. No son muchas, son unas 4 o 5 empresas. Que son auditores de la ISO 9000. Te pueden ayudar, los podés contratar para que te ayuden a certificar. Acá está la IAM que lo hace también. Y después te auditan periódicamente para ver si cumpliste lo que certificaste. Claro, o sea, una vez que te certificaste... No puede ser, ahora no es lo que quiero. No, ahora tengo el certificado y te van a venir periódicamente a ver si cumplís lo que escribiste vos con tus mismas manos. ¿Está? Y el que te viene a auditar sigue siendo un especialista. O sea, si el tipo vino a la bodega, sacó el vino con ISO 9000, viene el sellito, el etiqueto. Y después que viene a auditar viene un tipo tan capo como el que le ayudó a certificar. Y le van verificando si lo cumple. Dice, mira acá, ahí vas a controlar el corcho con rayo X. Resulta que tenés un negro allá que mira con el sol, así nos mira contra el sol. ¿Por qué pusiste que lo vas a hacer con rayo X si tenés a un tipo mirándolo contra la ventana? ¿Me entienden? El problema es eso, o sea, después no cumplir lo mismo que escribiste. Entonces, empiezan a... Y a ti por qué vienes, saben cuáles son las falencias. Porque ha auditado y controlado un montón de empresas. Ya está en el tema. Entonces te vienen, por más que lo agarré y lo llevé a don Mario a comer y lo corregiré. Cuando el tipo sale, va derecho a donde sabe que vos te la puedes echar. Si saben la bodega, ese tipo acá, el problema lo va a tener acá. Se va a ir a buscarte donde te doy. Y lo encuentran. Porque saben cuáles son las partes dedicadas a las cuales te puedes fallar. ¿Te dan un tiempo para corregir eso? Sí, te dan un tiempo. Te dan un tiempo. Ahora, si es muy grave, es muy difícil. Te voy a sacar el certificado y te voy a recargar el certificado. Bueno, entonces de eso se trata el tema de la gestión de la carrera. Ya sabemos, chicos, está empezando porque es todo ahora, pero es así el tema. Bueno, las normas ISO 9000-2000. Salieron en 1994. Eran todas esas normas. Las 9000, las 9001, las 9002, las 9003, las 9004. En el año 2000 hubo un cambio radical en las normas. O sea, tengan en cuenta que la primera que salió fue en 1994. Tenía un montón de errores. Y los vieron cuando los quisieron aplicar. Entonces, en el 2000 pasó esto. Pasaron de tener la 9002, la 9003, las bolas no. Dijeron, había mucho papelerío, mucho que llenar, digamos. Y los sacaron porque no hacían, no tenían los idios. Y se quedaron. Con la 9001 quedaba los fundamentos y el vocabulario. La 9001, que es el corazón de la norma, donde están todos los requisitos y todo lo que hay que cumplir para poder certificar y para poder que, cuando te auditen, cuándo te van a auditar, cómo va a ser. La 9004, que son las recomendaciones para mejorar el desempeño. O sea, cómo va a ser vos para mejorar continuamente. Y la de counselors realmente que tenía que ver con el medio ambiente y gestión de calidad. Entonces, esta norma, la de 9002, ya son unos cambios grandísimos. ¿Cuáles son los cambios? Primero, verificar la satisfacción del cliente. Había que, antes no estaba, en la primera que se agarró, el cliente era importante pero lo nombraba nada más. Ahora dicen, no, hay que traer la información desde el cliente hacia uno para ver en qué estoy fallando y eso tomarlo como un incentivo de mejora para seguir produciendo con mejor calidad y satisfacer cada vez más al cliente. Ahora, para hacer eso, tengo que traer la información del cliente. Y esas son las famosas llamaditas que nos va a hacer, hay un montón de métodos, hay que averiguar qué pasa con el producto menos tiempo. Entonces hay un montón de cosas que se juntan, hacen esas reuniones con las mujeres, que van y las invitan a ustedes, y están ahí y le traen masita, qué sé yo, y le terminan hablando de que si te gustan los tuppers o si te gustan, o no. ¿No? ¿No? O te llaman por teléfono. El tema de llamar y te hacen el bolso y terminan preguntándote si te gusta tal vino, si te gusta tal otra cosa. Y el fin era conseguir datos del cliente, lo hacen al tuk-tuk, pero hay varias formas, telefónicas, juntando gente, a través de premios e incentivos que te van a ganar no sé qué, tanto y tanto. Te sacan información de cómo el producto está en el mercado. ¿Por qué? Porque lo necesitan para la ISO 9000 para seguir mejorando. Es un dato que les obliga a buscarlo. Entonces, en el 2000, la ISO 9000 incluye la satisfacción del cliente y soy cobardazo del cliente de cómo anda mi producto o servicio, lo que tengo que decir. Bueno, otra cosa más que imponen es, en ese momento, es el compromiso de la gerencia, de la dirección. Veían que, si bien lo habían nombrado, no estaba específicamente dicho, trabaje, muchachos. ¿Qué hacían? Claro, salía la norma, la norma de ISO 9000 y decía, y vamos a nombrar a Pepito, se va a hacer cargo de toda la gestión de la calidad, y yo chavo, no le hago más nada. Eso no le ha pasado. Entonces, ahí dijeron, no, ¿cómo? Entonces, si Pepito era el que llevaba todo, y yo, era el que, bueno, acá no, lo tenían que, ahora se tenían que involucrar en el sistema y hacer sus informes particulares. Bueno, ¿qué más vino de esta norma? Lo que digo, la chicano, menos papeleo, es más fácil rectificarla. Metieron el tema de la gestión ambiental del medio ambiente, de que no contaminarla. Y lo otro es trabajar los procesos, o sea, dividir todo mi sistema, desde mi vida de manera prima, hasta que el producto saliera del cliente, incluido el cliente, el proceso. Es tanto, digamos, no es tanto, bueno, es el proceso. De uno al otro, de uno al otro, y cómo se interconectaba todo el sistema. Y un sistema de mejora continua, que era el círculo de control que hablábamos recién ese, ¿no? De planear, hacer, verificar, actuar, ¿está? Hacer que ese círculo siempre diera vuelta con la mejora continua. Entonces, eso es lo que hacen en la 2000. El gran cambio que hay en la 2000, después lo que le han agregado son panchecitos chicos, pero ese fue el cambio grande. La 9.004 quedó como un sistema de gestión de la calidad y la utiliza para el mejor desempeño. Bueno, acá está lo que le acabo de decirlo siempre. Organización enfocada al cliente, la organización depende de su cliente, por lo tanto debería comprender las necesidades actuales y futuras de los mismos. Satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceso de expectativas. Otro día he escuchado a un tipo que tiene muchísimas empresas en el mundo mundial. y el tipo decía, porque viste que han dicho que el cliente tiene la razón. No, no, esta es esta, como eso ha dicho, no, no, no. Y que había que enfocarse en el cliente para que, este, ver qué necesidades tiene y de qué mejorar. El tipo este dice que no. El tipo, un chame, no me acuerdo lo que tú le saqué. El tipo dice que no. Que si yo me tengo que preocupar por mis empleados. si yo a mi empleado los tengo bien, el cliente va a estar satisfecho, tiene razón bueno, si es como decirle si yo me preocupo, el tipo se va a poner la camiseta y va a dar una rica ahora, después tiene que decir, si le estás pagando bien y creo que el tipo no le avora bien, tiene que tener ese tipo de calidad igual, bueno, ¿sí? pero tiene razón en el enfoque o sea, no sé de qué manera al revés lo harías vos podés satisfacer al cliente teniendo tu personal que trabaja en la empresa disconforme, y no va a ser el problema siempre va a ser siempre quejero que te maracuna, de alguna manera de todas maneras eso la hizo una vez lo tiene en cuenta bueno, liderazgo, los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la dirección de la organización ellos deberían crear y mantener un ambiente interno en el cual el personal pueda llegar y promoverse totalmente en el logro de los objetivos de la organización participación del personal el personal a todos los niveles es la esencia de una organización y su total implicación y posibilita que posibilita que su habilidad sea para el beneficio de la organización ahora se usa mucho entonces se se han dado cuenta de la industria la industria es todo el tema de no tener dividida la oficina o sea, ya no alcanza con decir que el gerente es a puertas abiertas ahora es a pared abierta ¿de acuerdo? no, es como que eso de alguna manera establece que cualquiera puede entrar y hablar con el gerente y salir y tomar una circunstanción como que todos si bien tenemos cargos y distintas responsabilidades nos podemos comunicar todos entre todos bueno y eso es escuchar a todo el mundo o no el que va puede pasar por al lado y decirte mire, si usted sabe que escuchaba un suelito en aquella máquina que me pareció raro y perdí un hilito de aceite en la otra máquina que estaba por allá y todo es valioso y todo tiende al mismo fin o no el fin es que la industria anda mejor y de ahí van a tener mejor los productos ¿cierto? entonces todo todo es importante esto ha llegado a tener tanta importancia a nivel mundial de la ISO 9000 que la han metido en todos lados ahora está en la educación también ahora está en la educación los municipios el municipio de Boel Cruz el de Maipú creo los dos tienen ISO 9000 y no son iguales a los otros municipios podemos tener muchos defectos en esos municipios pero no son iguales van a ir a los otros y no son yo por lo menos lo comproba en la manera muchas cosas se dan cuenta que están muchísimo más organizados bueno, esto influye ¿está? y en la educación también hay muchísimas instituciones que ya se ha hecho en la ISO 9000 para la parte educativa y cómo implementar esto para mejorar lo han metido en mantenimiento ya van a ver cuando me pongan respecto a este tema lo han metido pero fuerte en el mantenimiento han logrado meter esto pero de una manera de controlar de que el mantenimiento sea efectivo y han logrado mejorar sustentarlo bueno el enfoque basado en procesos que es lo que le hablaba de sí que cambió en el 2000 el resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan con un proceso enfoque de sistema para la gestión identificar entender y gestionar los procesos interrelacionados con un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia en la organización en el logro de su objetivo la mejora continua en el desempeño global de la organización debería ser un objetivo permanente de esta enfoque basado en hechos para la toma de decisión la decisión eficaz se basa en el análisis de los datos y la información relación mutuamente beneficiosa con el proveedor es tan así una organización y sus proveedores son interdependientes de una relación mutuamente beneficiosa unita la capacidad de ambos para crear valor ahora antes se olvidaba del proveedor y el proveedor es el que me da o bien la materia prima o los subproductos que yo necesito para que mi proceso ande bien entonces al final de cuentas termina siendo un eslabón dentro de mi proceso importantísimo entonces no le da por ella antes entonces acá llegan a ser a que lo incluyeran al proveedor y hasta las últimas ISO 920 hace unos 5 o 7 años atrás han agregado el desarrollo del proveedor o sea no se han dado cuenta de eso que me dicen ahora resulta que para vender la galestilería algo tengo que estar certificado en ISO 920 claro porque al tipo se lo están exigiendo entonces pero el tipo no se dice solo tenés que certificar ISO 9000 si no te tienen que ayudar para eso a ver si no tenés plata para certificarla porque no sos un proveedor confiable para mí pero no me aceptan tenerte porque no tenés ISO 9000 te voy a ayudar para que certifique para que ser eso se llama desarrollar proveedores confiables entonces hay toda una forma de hacerlo de esa manera hay que ayudar a que el proveedor sea confiable para mí y que certifique para que yo también mis productos tengan buena materia prima o sus productos que me proveen bueno acá lo de la revisión 2000 se lo dije recién de que trata todo y los cambios principales quedan los que le dije fue creada después en extensas consultas con los clientes es más sencilla más flexible para que las organizaciones asuman y aprovechen los principios de planear hacer revisar actual y la administración del proceso el cambio más significativo es que se aleja de la forma basada en los procedimientos administrativos como controlar sus actividades a una forma basada en los procesos más acerca de lo que se produce este cambio permite que las organizaciones puedan entre enlazar sus objetivos más directamente con la efectividad de los negocios la norma renovada se enfoca no solamente a las cláusulas habituales de la serie de Kizumami sino que las amplía para poder ver la organización como una serie de procesos que interactúan entre sí conserva la parte de la 1994 la original pero los 20 requisitos han sido agrupados en 5 de los 20 que tienen sistema de gestión de legalidad responsabilidad de alta dirección gestión de recursos realización del producto medición análisis y mejor bueno incluyo lo que decían recién hago trabajar a la alta dirección énfasis en la función de alta dirección un enfoque hacia el cliente y la consideración de los requisitos estatales y reglamentarios el establecimiento del proceso de comunicación interna para asegurar con la comunicación efectiva de los objetivos del sistema de gestión de legalidad dentro de la organización una mayor atención a la disponibilidad de recursos mediante edición de requisitos separados para infraestructura y ambiente de trabajo la determinación de la eficacia de la formación eso es otra cosa de la sincapié que no estaba antes quieren que capaciten a la gente y lo certificen el problema en esa edad es que por ahí siguen a ver te siguen capacitando solamente lo que haces y a veces pecan en eso a ver si yo tengo una empresa de servicio que me dedico a ofrecer el servicio de limpieza de instalación a ver por ejemplo soy una empresa que da el servicio de limpieza de las aulas de la universidad de Cuba voy a el sectorado hago todo el contrato y tengo 8 o 9 mil me contratan por eso entonces tengo una persona acá que viene y voy a la aula y limpia los bancos y limpia la silla y todo bueno ¿qué hago? cuando lo tengo que capacitar ¿qué le enseño? los mejores productos que salieron mirá el nuevo trapo de piso la nueva copa la nueva capacitación que me lo exige la hizo 9 mil seguimos con la misma mirá la escoba que salieron las nuevas copas las nuevas ¿cierto? y vamos y capaz que la persona es analfabeto o no terminó la escuela de limpieza ¿cierto? y cuando le toca hablar con la gente no se sabe ni siquiera hablar bueno entonces hay que ver porque también te va a ser ritual en lo otro ¿no? de ver si vos lo estás capacitando en otras cosas de la manera que lo capacitaste si lo ayudaste a que terminara la escuela y tenga una mejor forma de comunicación después te vas a quitar en otras cosas sí o sí porque lo vas a poder meter en otra parte en otro departamento capaz que la podés poner en vez que limpie la aula que vaya y le limpie al rector ¿verdad? porque ahí se va a comunicar y se va a dar cuenta de que otro tipo de persona bueno y eso es lo que pasa que por ahí o sea con el fin de cumplir nada más no es la finalidad que definitivamente está bien gastada no sé si me entienden y no estoy a hablar seguimos con saquen la utopía de ser solamente servicial por ser servicial pensemos en el objetivo de la príncipe que crea la plata con el servicio de limpieza de la universidad el objetivo es el mismo le voy a trayectuar en ese sentido aunque en un principio no se dé cuenta ¿está? bien eh la determinación de la eficacia de la formación el seguimiento de la información sobre satisfacción al cliente lo que le digo encuesta llamada de teléfono yo unido una de c c cada vez que lo llame es para eso uno los hace el análisis de los datos se conectan para demostrar la conveniencia y eficacia del sistema de garantía de la calidad la mejora continua de la eficacia del sistema de garantía de la calidad bueno los beneficios que trae creo que es se asista a todas las categorías de productos sectores y organizaciones reduce la cantidad de documentación conecta los sistemas administrativos a los procesos organizacionales es un movimiento natural hacia mejoras continuas y la satisfacción del cliente es compatible con otros sistemas administrativos como la ISO 14001 es capaz de ir más allá de la 9001-2000 en la línea con la ISO 9004 para poder mejorar aún más el rendimiento de la organización bueno y los otros más de la misma dejemos ahí entre que se me vuelve bueno bueno ¿a qué hora bueno son las 5 importantes ¿sí?